Muchas gracias por seguir en estos History Time de cada semana y sobre todo a los que me siguen en mi plataforma daviddurantes.com y todas mis redes sociales. Hoy vamos a hablar de los muertos y por eso estoy, como ven, en el panteón Jardín de Los Ángeles de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y estamos aquí porque los quiero compartir. Este no fue ni el primero ni será el último panteón que yo visite, sobre todo en mi última parada. Bueno, en mi última parada sí, porque en la parte de aquel lado hay unos mausoleos, ahí es donde yo voy a estar cuando deje de estar en este plano astral. Y yo se los quiero compartir este momento precisamente para comentarles por qué yo de alguna forma celebro la muerte y amo la muerte. Detrás de un mal incidente que yo tuve, de decir lo que no debería de haber dicho en el cepillo de la familia en 1987 en Ciudad Juárez, Chihuahua, que me dejó muy marcado a partir de eso. Pero sobre todo por algo. Desde entonces, desde muy joven, muy joven, siempre me ha traído el tema de la muerte. He investigado, he leído sobre la muerte y he llegado a una sola conclusión. Que alguien en alguno de mis andares, en alguna parte, no sé si de México o de Colombia, me comentó, me cortó así de tajo. Y eso es lo que les quiero compartir. Yo decía, hay que vivir intensamente porque solo se tiene una vida y que me corta la inspiración en mi comentario con un grupo de personas y me dice, eso sí me acuerdo. No me acuerdo dónde fue, pero sí me acuerdo que me dijo, estás equivocado, solo hay una muerte, vidas hay muchas. Y tenía razón. Y desde entonces he adoptado mucho eso, porque como vivo intensamente, amo tanto la vida, como amo la muerte. Por eso que el día que yo me vaya de este plano astral, para mí será una celebración antes, si me llego a enterar un poquito antes. Después, no sé, en otra vida tal vez, los que creamos en la reencarnación en otras formas, en otras esencias, como dice el Buda Dharma. Pero, por lo menos en esta vida, sí yo he vivido muchas vidas muy diferentes, pero todas las he vivido a plenitud, a intensidad, y con toda la pasión y todo el amor que para cuando llegue, la única muerte que tenemos. Entonces, ya no habrá mucho más que celebrar, porque yo ya me habría agotado todas mis energías, todas mis pasiones, en todas las vidas que he vivido. ¿Y por qué digo todas las vidas? Simplemente, uno tiene una vida diferente cuando es bebé, cuando es niño, cuando es adolescente, cuando es joven, cuando es adulto, cuando eres viejo. Yo ahorita estoy a punto de llegar a los 50 años para empezar a vivir otro tipo de vida. Y no solo ese tipo de vida, la vida laboral, la vida profesional, la vida amorosa, la vida personal. Todos esos aspectos de la vida son los que uno tiene que celebrar todos los días, llorarlas también, pero celebrarlos también. Para que cuando uno muera, no haya tanto que decir, te doy mi más sentido pésame, por eso, ustedes disculparán. Yo no doy el pésame por lo mismo. Siempre digo, celebre la vida de la persona que se fue, no su muerte. Celebremos esa vida, y uno, cada uno de nosotros, celebremos nuestras vidas, todos los días. Y no esperemos hasta nuestra muerte, para que nos manden flores, y nos lloren, y nos digan cuánto nos querían, y nos extrañan. Cada quien tendrá su decisión, y muy respetable. Pero yo les quería compartir mi forma de ver la muerte en estos días. Sobre todo en México, que se celebra en noviembre 1 y 2 las festividades tan hermosas de la muerte. Pero yo les quisiera hacer esta reflexión. Mejor celebremos la vida, y que la muerte sea el recordatorio, que todos los días tenemos que vivir intensamente, llorar, reír, sobre todo celebrar, toda esa plenitud de vivir intensamente. Y así que, este es mi History Time. Déjenme sus comentarios. ¿Cómo ven la muerte ustedes? ¿Los quisiera yo escuchar? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, nos vemos en el siguiente History Time, aquí desde el Panteón Jardín Los Ángeles de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En donde yo voy a estar, cuando yo me muera, cremado, en la otra parte, ya en el mausolón. Nos vemos en el siguiente History Time. Chao. Chao.